Estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad de Honduras en el Valle de Sula realizaron un cortometraje como parte de la clase de cine donde quieren dar a conocer la realidad que muchos jóvenes son víctimas a diario Tratamos de transmitirle un mensaje a los jóvenes y directamente digamos una esperanza de vida de que si se puede y que si podemos luchar por nuestros sueños y también tratamos de enfocarnos en realidades que suelen pasar a todos los jóvenes y creo que al mundo en general y también realidades que pueden convertirse en verdad y pues esa es la idea Esperan el apoyo de este tipo de actividades que dejan una enseñanza para nosotros Si, es un proyecto que generalmente se da en todas las clases de periodismo cinematográfico pero nosotros no queremos que quede solamente en un proyecto de clase final queremos sacarlo de la universidad queremos que las personas se den cuenta de que hay talento dentro de la carrera que somos jóvenes, que queremos darle un enfoque diferente a todo lo que es el periodismo en sí y dar a conocer precisamente esos talentos y que el periodismo tiene múltiples facetas La carrera de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula tiene alrededor de 900 estudiantes Como lo puede en cámara, Sector Mengíbar, les informó Roman Paz, Noticias 6